¿Listo? 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 ¿Arrancamos? ¿Qué nos da el volteo? Medio de transporte. 5, 4, 3, 2, 1. Venga. Pon este. No, este, este. ¡No! Pon el largo, pon el largo. Este. Te dije. Yo te dije que ese era suficiente. Ok. No, queda muy largo. Dale. No, está bien. No, no, para el otro lado, al revés, al revés. Porque al revés es lo mismo. No, no, este va para acá. Voltealo, ok, ahí pero voltealo. Ya, ya, ya. No, ya, ya acabamos nosotros. Ya, ahí está. Ya. Ok, me voy para acá. ¿Qué tal? No, pero está mejor nuestro avión. Paso, che. Parece patín. Es patín. Era coche, no patineta. Era el más cortico. Pero el estudio parece patineta. Mira, el mío hasta tiene cabina de piloto. Mira. ¿Cómo hay? Voy a ponerlo aquí para que vean cómo se hace. Bueno, pero... ¡Ya! Una víbora. Es un elefante. ¿Cómo va a ser eso un elefante? ¡Ah! 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 Me da ansiedad. Me da ansiedad esto de los globos. Se me cayeron un montón. Ah, eso está mal. ¿Y en tu carrito dónde está? ¡Ah, no! Ustedes sí no tienen ni idea. ¡No, no! De nada. ¡A mí, ahunca! Se cayeron un montón. No, Anita. Pátenme las que se cayeron, chicos. A la próxima, júntense con un arquitecto. Mejor. Vamos a recoger, vamos a recoger a Carlos. Está criticando ahí. Se caballeroso, hombre. Ándale, Anita. Mira, aquí te recojo esta. Una torre. ¡Ah! ¡Ay, oye! ¡Pero tú la hiciste así! ¡Yo la hice más! ¡Ya! ¡Gané! 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 ¡Eres un hacha! ¡Ah! La experiencia de Carlos también. Es un excelente trabajo. ¡Los Carlos! ¡Los Carlos y Carlos lo logramos! ¡Oye, yo sola! ¡Gané! ¡Sí! Y mira, es que yo la hice más ancha por eso. Lo peor, lo peor fue el elefante de Ana Patricia. No, lo peor. O sea, ¿qué es eso? Es tu recogida. Si su momento es un elefante. Es un elefante. Es un elefante. Pues es que, ni modo, ya. No soy buena con los Legos. Este es tu premio, Carlita. Unos Legos. El regalo perfecto para toda la familia. Así que puedes disfrutarlos. ¡Sí! Me encanta, ¡miren qué emoción! ¡Ay, perdón! ¡Me encanta! ¿Es que es una novela o no? ¡No! ¡Muy bien! ¡Vamos a la gente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tengo la escuela! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!